Continuamos con esto que es la estrella del concert, vamos con el sexto participante de la noche en esta tercer gala que estamos emocionados por muchas cuestiones que están pasando, nos estamos sorprendiendo minuto a minuto con los artistas con las cosas que están pasando sobre el escenario y con las que pasan fuera del escenario quiero contarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook o en Instagram como arroba estrella concert, ahí van a estar subiendo los videitos de cada participante para que lo puedan seguir a cada uno de ellos y se puede estar reservando también durante la semana, no solamente con las redes sociales sino también acá en el Pellegrini Concert con los números del Pellegrini Concert de las reservas que después vamos a estar dando para que ustedes también lo tengan nosotros queremos contarles también, reiterarles que estamos saliendo al aire los sábados a la medianoche en Telefe Interior, después del programa de Andy Cundesoft, PH así que 12, 12 cuartos, 12 y media, estamos saliendo al aire así que bueno, vamos a hacer el aguante, vamos a continuar con esto que es la estrella del concert y vamos con el siguiente participante y quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso él es Lucho David ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Viste que ya está, ya te dije con tu novio artístico, ya no te digo más... Sí, no, bárbaro Luciano, David, ya está Bárbaro, joya Familia acá, la gente tuya Sí, la familia que se ha venido ha viajado desde Puerto General San Martín somos vecinos aquí de Rosario, así que un viajecito Mucha gente amiga tengo en Puerto General San Martín allá Guarda Guarda bien Zona de gente trabajadora Sí, muy bien, muy bien, exactamente De mucho trabajo allá Movemos el país Muy bien, muy bien, el cordón industrial ahí todo hasta el final Bueno, contanos un poquito, contanos un poquito las repercusiones que tuviste en la semana Y desde que fue el comienzo de la gala hasta el día de hoy la verdad que un total agradecimiento y que la gente te escriba a lo mejor no viéndote en la calle, pero sí por las redes sociales, por Whatsapp que te manden las capturas de pantalla Qué lindo, que te saquen una foto de la tele y que te la manden a vos Claro, porque también familia, porque yo soy nacido aquí en Rosario y hace 10 años que estoy viviendo allí en Puerto Ah, mirá Y familia que hace mucho que no veo, también que me digan Uh, qué bueno que estuviste Y querer venir y eso que tiene la música, ¿no? De unir, así que también está muy, muy bueno Bueno, vos dejaste un mensaje muy lindo la última vez que estuviste en la gala anterior Y la verdad que hoy se te ve como más suelto Más así como disfrutando Lo que pide el jurado, en realidad, viste Vengan a disfrutar acá arriba del escenario Sí, hay que hacerle caso, sí, a los maestros, ¿no? Así que bueno Sí, hay que hacerle caso, sí Especialmente al negro Moyano porque Sí, sí No saben lo que es Ya el apellido Ya no, mentira Con ese Tira apellido de picante Sí, 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 sí Es verdad Yo sé lo que es trabajar con camioneros Así que Preparate para la devolución Yo te lo digo ahora Preparate Bueno, ¿qué vas a cantar? Contanos un poquito, Lucho Bien La gala pasada canté Zamba para olvidarte Sí Y bueno, esta gala es el desafío porque yo estoy acostumbrado a cantar con la guitarra Bueno, vamos a cantar con pista Una canción de Nino Bravo Te quiero, te quiero Para enamorarnos en esta noche Este tema yo creo que lo escuchaba Marcelo Funes Vos no sabés cómo lo cantaba Algún día se lo voy a hacer cantar en vivo acá Pero temazo Temazo Temazo, sí, sí Vamos a pedir la arenga de todos para hacer la cuenta regresiva Arrancamos en 3 2 1 Se viene una estrella De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues ni yo mismo me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Quiero un flor Que se claven de tu piel Y de tu amor Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con locura Con miedo, con ternura No he querido nunca así Yo te seré siempre fiel Pues para mí Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te querré Te querré Bueno, te veo cómodo Muy cómodo en el escenario Creo que hubo un temita de afinación ahí Me parece que hay que ajustar un poquito Pero para mí hoy es un Me gusta verte en el escenario Un ocho Me gusta Gracias ¿Cómo andás, Luciano? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien? Muy bien, gracias Pero empárate, Lucho Sí, sí, se viene ¿Qué edad tenés? Treinta años ¿Sabés bailar? No Se nota Te está vengando Sí No, no, no No, no, ni así Y otra cosa No cantes para adentro Bien No cantes para adentro No cantes tipo cascarudo Tenés una estatura bárbara Tenés un lindo aporte Cantá firme No cantes para adentro Bien Dale Dale, gracias Me gustó Bueno, muchas gracias Va de ocho Ocho Gracias Gracias Oski Luciano, te metiste con un tema Bastante complicado Me gustó como lo hiciste A veces menos es más ¿Sabés? Por ahí en algunos pasajes Te vi como queriendo demostrar A todos cuánto cantás Porque tenés un lindo caudal Pero eso en algunos casos Hizo que algunas frases No queden tan lindas Y en otros casos Hubo alguna caladita Bien Pero tenés Le ponés onda Y eso es importante Eso transmite En definitiva Estamos buscando La estrella del concert Y la estrella Es alguien que también Transmita cosas Y lo supiste hacer Bueno, muchas gracias Coincido, para mí es un ocho Es un ocho Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Muchísimas gracias Gracias